América Latina, vamos a echar un vistazo a lo que es noticia ahora en Ecuador, que está atravesando la peor sequía en las últimas seis décadas, 60 años de esta crisis energética y ahora eliminan los subsidios en las mineras. Para ello vamos a contactar a César García Vélez, quien tiene una voz utilizada hasta ahora. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Dani. Un gusto poder estar contigo. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Importante poder tener a los protagonistas de esta noticia. El gobierno lo ha anunciado que va a hacer una revisión de las tarifas que están pagando actualmente las mineras acá en el Ecuador, pero es importante aclarar si se trata o no de un subsidio. De hecho, ahora mismo vamos a tener esa explicación por parte de María Eulalia Silva, quien es la presidenta de la Cámara Ecuatoriana de Minería. Gracias, María Eulalia. Bueno, aclaremos este asunto, porque entiendo yo que lo que ustedes argumentan es que no existe ese subsidio, pero muchos analistas han hecho conceptualmente el pagar una tarifa distinta a la que pagan la gente común y corriente es un subsidio. ¿Cuál es la explicación al respecto? Muchas gracias. Hay una tarifa para residentes y hay una tarifa para industrias. En las de los residentes inclusive tienen algunas escalas, algunas diferenciaciones, y dentro de la tarifa industrial también hay diferenciaciones, la llamada AB1 y la llamada AB2, en donde están dos minas a gran escala en este momento, y también industrias del acero y campos petroleros. Hay un subsidio, no, y somos categóricos, no existe ese subsidio. Lo que sucede es que estas industrias ubicadas en el grupo AB2 han asumido el costo de la distribución de la electricidad, que es además el componente más caro dentro de la tarifa eléctrica. Y cómo lo han hecho o por qué lo han hecho, porque cuando firmaron los contratos de inversión con el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano les pidió invertir precisamente en ese punto. Voy a hablar de algunos ejemplos mineros. No es una única inversión, sino que hay un mantenimiento constante que llega al medio millón de dólares anuales para mantener eso. También han habido temas de construcción de subestaciones y cosas así. Entre las dos minas en producción han invertido más de 50 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Eso es el costo, digamos, de la distribución y por eso estas industrias pagan menos. Tal vez este gráfico que hemos preparado para ustedes pueda explicarlo de una mejor manera. La generación la pagamos todos, industriales, residenciales, todos. Y este es el costo de la generación. Aquí vienen las AB2. Las AB2, ya el costo unificado, es de cuatro centavos, cuatro punto nueve centavos, en donde se paga la generación y la transmisión. Son estos costos los que son más caros, porque incluyen la distribución. Y en estos grupos ya están los residenciales. Entonces, ¿por qué un residencial paga más? Porque también está pagando el costo de la distribución. Muy bien. Margo Lalia, importante esto. Pero para poder un poco ser más didácticos para Latinoamérica y la audiencia, ustedes en este momento están pagando cuatro centavos aproximadamente, digamos. Y hay residencias que pagan hasta once centavos. Puede variar esto dependiendo del lugar. En una crisis como la que está viviendo el Ecuador y la propuesta que hace el presidente de poder revisar estas tarifas, ¿tendría un impacto si ustedes, por ejemplo, estandarizaran a once centavos? Esto para ser muy casuístico, si se quiere decir, de acuerdo a las regalías que gana, por ejemplo, una minera, porque todo el mundo está poniendo el hombro en este momento. Todo el mundo está poniendo el hombro y la industria minera ha sido empática siempre. En esta y en otras crisis que ha tenido el Ecuador, la industria minera está aquí para brindar una solución, para ayudar a una solución y no para pesar en el problema. De hecho, por ejemplo, Fruta del Norte es una mina que requiere de 16 megabytes y, sin embargo, está generando la mitad de esos. Está generando ocho megas justamente para mitigar la crisis. Eso da muestra de la empatía frente al tema. Inclusive estos apagones ahora están muy intensos, pero esto, recordemos, empezó el año pasado, a finales del año pasado, cuando ya Fruta del Norte dijo nosotros empezamos a autogenerar para no pesar y más bien alivianar. La tarifa eléctrica está fijada por el Estado ecuatoriano, es potestad el Estado ecuatoriano revisarla de tiempo en tiempo. ¿Se están abiertos a eso? Es potestad el Estado ecuatoriano fijar esa tarifa. Lo que sí cabe decir es que los contratos de explotación minera sí fijan techos para el precio de la electricidad en el caso de las mineras. Entonces, si el Estado ecuatoriano va a revisar esos precios, pues está en la potestad de hacerlo. Exactamente, tiene que circunscribirse. Ahora, es importante también aclarar cuánto representen consumo estas dos mineras, Fruta del Norte y Mirador, para que no se sobredimensione, sino que tengamos datos exactos. Se hablaba de que más que un hospital, algunos decían como la ciudad de Río Bamba. Importante que también nos brindes de eso para saber en qué va a beneficiar. Por ejemplo, una barcasa en este momento en Guayas está aportando 100 megavatios. ¿Cuánto aportaría el hecho de que se ahorre esta cantidad? Entre las dos minas no representan más allá del cinco por ciento de la demanda eléctrica del país. Sin embargo, estas dos minas juntas están aportando a la economía del país con más de dos mil quinientos millones de dólares anuales en exportaciones. Recordemos que el año pasado el Ecuador exportó tres mil trescientos veinticuatro millones de dólares, de los cuales el setenta y cinco por ciento de ese número vino de las dos minas a gran escala. En lo que va de este año, en el primer semestre, tenemos exportaciones por más de mil ochocientos millones de dólares. Entonces, también es cuestión de contrastar los números. Estas dos minas representan una demanda que no supera el cinco por ciento de la demanda eléctrica, pero sin embargo, es el sector de la economía que uno que más crece son las exportaciones no tradicionales que más crecen y que además ahora poco a poco se están consolidando ya en el dos por ciento del PIB nacional. Entonces, creo que el tema no es enfocarse en cuánto están demandando, sino también en cuánto están aportando. Y por supuesto, una industria necesita electricidad para operar, para crecer y para seguir avanzando. Finalmente, hay una propuesta concreta, porque ahorita no hemos pasado de la noticia. En la Asamblea Nacional se entiende que va a ir una ley económica urgente en donde se plantearía este tema. ¿Va a haber espacios para la socialización para que ustedes puedan dar estos insumos al presidente de la República? Mire, nosotros lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo precisamente en estos minutos, es solicitando formalmente a la Asamblea Nacional que se nos reciba en la comisión que está tratando ya este tema en primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico, para que nosotros podamos dar nuestros argumentos al respecto. Es muy importante que las leyes en el Ecuador respondan a temas técnicos y no políticos. Se puede oír muy sexy hablar de vamos a eliminar un subsidio a la industria minera. Insisto, no hay subsidio a la industria minera, no hay una tarifa especial para la industria minera. Lo que sí hay es una empatía de la industria minera hacia la crisis que estamos viviendo y nos ponemos a disposición de las autoridades nacionales para brindar todos nuestros criterios para que esas decisiones que se tomen en las próximas semanas respondan a lo técnico y no a lo político. Muy bien, gracias. Ahí tienen a María Eulalia Silva, hablándonos de la postura evidentemente desde las cámaras de minería acá en el Ecuador, aclarando un poco el tema desde su perspectiva. Y también interesante también recopilar lo que irá pasando en estos días en la Asamblea Nacional, en donde todos los actores deberían tener la oportunidad de sacar una ley que vaya en concordancia no sólo de esto que acaba de explicar el aporte que dan las mineras al Producto Interno Bruto ecuatoriano, sino también a la realidad que tenemos en este momento una crisis energética de las peores, como tú has descrito, Andy. Así es, ustedes prosiguen desde estudios. Gracias, compañero. Así va a ser. Esperemos lo mejor para tu país siempre. Gracias por estas precisiones.